Puentes internacionales que nos acercan con nuestros vecinos del norte y del sur. Caminos que nos entrelazan a los mexicanos de todos los rumbos del territorio. Puentes internos que unen pueblos y regiones de nuestro país. Una administración moderna, responsable y eficaz, que garantiza al viajero un servicio con economía, rapidez, seguridad. Esto es para servir a usted. Caminos y puentes, enlace de progreso, sector comunicaciones y transporte.